Hola, sé que he estado desaparecido por un tiempo, ¿la razón? No sé, mi PC simplemente dijo, de hecho, el video que van a ver es hace un año o más, pero bueno, ya que, pero para no hacerse cuento largo, yo junto a unos amigos, Víctor, Chombis y Doggy, decidimos jugar este jueguito, ¿qué? Vamos, vete ya, déjame bajar un poco el micro porque... ¿Pirata o es el del Xbox? No, es pirata. ¿El qué? El estadio de Vale. ¿El que tú tienes? Sí. Oh, mira. No, no va a cumplir. No, entonces no. Yo no sé si el estadio de Vale es muy bueno, eh, que digamos. Sí, es muy bueno, a mí me gusta. Muy bueno. ¡Me corro! Le recomiendo que cuando iniciemos esto, le recomiendo cuando iniciemos esto, nos acerca la remata. Pues, ¿qué me pasó a mí? ¡Mierda, chica, es muy grande, ¿no? Ay, chico. Esas pendejo. ¡Qué puta! El verdadero furro. El verdadero finite phrase. ¡Oh, qué, qué! ¿Por qué? ¿Por qué no te dijiste eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chavo viene a entrar a la zona. ¡Silencia, después! ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? Sí, los cojones. Ah. Bueno. Verga, acá afuera no da ni un punto. Te acabo de gastar dos poquitas de luz, ¿cómo la ves? Repro. Igualmente no, en la noche uno, cálmate. No, pero tampoco exágeres. Llave de la cocina. Sí, eso no te lo puedes utilizar, lo que es el conserje. Limpia los baños, limpia las mesas. Ah, tenemos misiones, qué putas. No, 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 eso no es el conserje. Tenemos a Chica, a Freddy y al Bonnie. ¿Vos qué tienes con Bonnie hoy? Oye, pero ya no. No, hijo de puta. No, no está abierto, ¿por qué lo cierran? Porque yo quiero cerrarla. Bonnie es mi animatrónico favorito. Un poco así. Usted ya sabe cuál es mi animatrónico favorito. Yo. Si fueras pendejo, maybe. ¿Y chumbies? ¿Y los demás? ¿Por qué se fueron, hola? Porque es la noche uno, cálmate. Ah, que tienen animación. Ah, abrieron, abrieron, el dog abrió esto, la, 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 la nevera. ¿Puedo ir sin que me mate? La cocina. ¿Cómo que nadie se muerde? No, pues toma la noche como menos cuatro. Ve, lo untamos el, faltan ochenta y cuatro horas. Tengo miedo, ah, aliviar. Ay, qué puto susto, chumbies. Pensaba que era el, pensaba que era Foxy. Oye, ¿cómo verga tenemos este 17 de poder si no es mojasona? ¿Te importa, güey? Acuérdate que en este, en este, en este fue Nata Frey, se gasta por las cámaras. El, creo que cuando se apaga la luz, no importa, se mueven por turnos, literal, se mueven rápido a matarte. ¿En la noche dos? No, en esta. ¿Eh? En esta. En esta, doggy. Me está jodiendo. En todas. Doggy, bobo, bobo, bobo. Son las tres. Son las tres. Se acaba la energía. Ah, pues se se acaba la energía. Ah, estupeta, eso lo sabe todo el mundo. Hola. Bueno. A ver, veamos las cámaras para contar con un hijo de puta. Eh, ¿qué te pasa? No se ve nada en la cámara cero. hay tambor mire la cámara de sabón y ya estoy de hecho el que está viendo las que ahora es terminar money 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 está ahí está quieta está quieta y me mira todas las cámaras y encuéntrame búscame bueno vos vos pensás que esto encuentra agua yo qué estúpido si está muy difícil de estar moviendo chica cuando están mirándome se coloca verde la cámara que chiva los demás hijos de putas y que siga ahí empanada y bonita quiero checar al foxy igual que creo que la noche uno no va uno no puede tocar como el coso de freddy como el tiquín como estás hablando de gol de freddy no el tiquín de quique en la nariz aquí en el puse bueno yo quisiera hermano tu vería hoy hay que susto oigan ahora una puerta y ahorita no empieza a avanzar el culero hoy para pero tampoco estamos estamos a 5 m se fue boni nos tiene miedo y nos tiene miedo vamos a hacerle bullying vamos a hacerle bullying jaja nos tienes miedo tonto ay no es chica para en hijo de puta tenemos 23 bueno que creo que esto nos basta en el chico Ay, chica, eres hermosa ¿Qué le pasa? ¿Qué estás haciendo el baño? Bueno, ¿qué pasa esta noche ya de mierda? Que me parece bien aburrida Ya, cálmate Falta noche, cinco noches así No, a ver, pero las demás son más activas Ganábamos, ganábamos Ay, chica Para hijo de puta, hombre Perdón, es que cada vez que vea chica Ni siquiera la versión que todos quieren La versión tosca, hola Ah, o sea, que yo no puedo querer esta chica O sea, no puedo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, te van a funar Me estafaron ¿Qué se pasa? ¿Qué compraste? No tengo mil interna Ah, bueno Con el uno, ¿no? Con el uno Ah, ¿no te la equipaste? Ah, no, la tengo equipado O sea, no para equipar Sino la tengo ya automáticamente Ay, no, chumbi No, chumbi, no voy a agregar nada Hijo de puta No voy a hacer nada Espérate Que con razón lo vi Lo vi venirse para acá Espérate, chumbi ¿Qué pasó? Chumbi está atrás tuyo ¿Qué está hablando el niño? Está hablando ¿Cómo es que está regalando al chumbi? El chumbi está atrás de él Bueno, me voy a cambiar No, le tengo que limpiar los baños Te acompaño 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 Igual, igual, igual No, no, pero no No, yo creo No, esta noche Creo que mejor Ya me quedo Porque esta noche Se puede morir A ver, las camaritas Oigan, estén atentos con Foxy Que hoy sí Foxy Mira, Bonnie está en su lugar Mira, Foxy me la puede apelar Ah, de hecho, no Sí, ya está Ya se está asomando, de hecho ¿Cuál le voy? Hola Bye Suscribanse a Jimmy Cornejo Me encontré Al Freddy Listo Listo Miniatura 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 ¡Ay, boni, boni, boni! ¡Ay! Bueno Grande Bueno, ya puede chequear Por nosotros Así que ¿Qué le pasó a Chumbis? El boni iba pasando Y Vito se aclavesó No, no, mano, mano Yo iba a entrar Yo iba a entrar Y solamente volteo Y veo al boni atrás mío Marica, en serio Yo no lo podía ver Por las cámaras hoy Ahora tú puedes ver Por las cámaras, ¿no? Según yo No, ya no Pero si lee sus ojos No, no, no Pau Bueno, y el doge ¿Está murió o no? El doge está trabajando ¿No? El doge está trabajando El doge sí Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi ¡Puerta que Foxy! Foxy 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 ya salió su gueta Foxy ya salió su mamada Yo recomiendo que vayan cerrando la puerta No, no, no Porque la NAG corre No, te lo juro La NAG que va a correr Te lo juro Te lo juro que la NAG que va a correr Chumbis Vente atrás que adentro Porque si no Al momento que escuche Chumbis Chumbis Lo arregla doble Lo arregla doge ¿Qué le pasó? No, ¿qué pasó? Está el puto Golden Bueno Foxy ¿Vienes para acá? Me mató No, ¿cómo suena? Mira, te voy a la Mira, te voy a la Mira, te voy a la ¿Lo mató loco? Miniatura Miniatura de qué hijo de puta Miniatura, miniatura ¿Inquierda? ¿De qué? El doge El doge Ay, me dolió la cabeza ¿Por qué me mató? Se acabó Se acabó Se acabó ¿Se acabó el doge? ¿Por qué está ahí? ¿Y doge está en la cagada? Sí, pero Lo va a empezar a buscar Me imagino Ay, bueno Pero, ¿por qué me mató? Hola ¿Por qué me está adentro? No, no, pero cerré la puerta Pero la abrieron Pero la abrieron Pero la volvieron a abrir No, show me una mierda, bro Yo no, yo no Pues, no, güey, entonces Mi parte ¿Será porque la serie Estaba más o menos cerca de la puerta? No Se abrieron la puerta O sea, mi pantalla Vio cómo abrieron Cerraran y abrían la puerta O sea, la cerraron Ni una abrió Yo la cerré Solo apreté una vez ¿Y ahora? ¿De ahora? ¿Dónde está doge? Espera Espera que oye lo pase Por favor, doge No quiero repetir la noche Está en la zona de los esqueletos Ay, dijeron que se acabó la luz Por eso no me estoy moviendo de aquí Pues sí, se acabó la luz Es que sí, se acabó la luz Te están buscando Por eso, por eso Para que no me vean No, te va Bonnie Ah, no, no, no A ver, ¿quién te va? No, mentira No te va nadie, mi primo Ah, pero se está moviendo Foxy también Ay, toque Oye, Foxy Le faltan verga de parte Es como verga ¿Cuántos nos faltan, güey? Eh, déjame checo A ver, voy a ver No, yo voy a ver, yo voy a ver No, no, yo, yo Ya estoy, llegué aquí No puedo ver Es que no debe Eh, Bonnie te baja Faltan cuatro Bonnie te baja ¡Córrele, Donnie! Bueno, bueno, mi compadre Bonnie te hace una Miniatura, miniatura ¿Qué pasó ahí? La emotiza No, emotiza, emotiza La emotiza ¿Qué está pasando? Ay, puta madre No, hombre ¿Quién verga Le apretó otro click? Fue chombi, seguro La emotiza Gracias.